Soy Micaela Luján, campeona mundial Supermosca IBF de la Federación Internacional de Boxeo, categoría Supermosca, y bueno, me estoy preparando para lo que va a ser mi tercera defensa y revancha contra Irma García. Agradecido primero que nada a las autoridades del campo WLP por abrirme nuevamente las instalaciones para poder hacer una gran preparación y viajar a representar a la provincia de San Luis. Estamos preparando con el equipo, José Ahumada, que es mi técnico, Damián Aymar, que es mi preparador físico, José Limpoma, que es mi compañera y hace poquito debutó como profesional, y además todo el equipo que tengo detrás, Sergio Porporato, la psicóloga, la nutricionista, todo un equipo, Damián Giraudi, mi kinesiólogo, que me acompañan para que esté al 100% en esta gran pelea, y bueno, contento y esperando nomás el momento para viajar y poder pelear. Gracias.